La mayoría de los relojes comerciales al día de hoy se crearon por alguna necesidad. Por ejemplo, el Cartier Santos se creó porque Santos Dumont necesitaba medir el tiempo mientras volaba su avión. El Submariner y otros relojes de buceo se crearon por una necesidad de medir el tiempo debajo del agua. Pero este reloj que tengo aquí tiene una historia muy curiosa. En 1931 los jugadores de polo le pidieron a algunas marcas de relojes que crearan un reloj especial que pudieran utilizar mientras jugaban polo. Ahora, el polo, si no sabes, es un deporte que se juega en caballos y tienes unos palos enormes con los que le pegas a la pelota. Por lo general, esos palos podían llegar a pegar ciertas cosas incluyendo a los relojes. Por lo cual, lo que querían los jugadores era una manera de proteger los relojes. Así que José LeCoult ideó esta manera en la que puedes voltear el reloj y protegerlo. Proteger sobre todo el cristal de un mal golpe. Si lo piensas ahorita, no haría mucho sentido utilizar relojes en deporte. De hecho, casi no pasa. Solo Rafael Nadal con su Richard Mill de 150 mil dólares, sobre todo saber de cuánto cuesta. Pero en ese tiempo, tal vez sí hacía un poco más de sentido. Obviamente, tenías que monitorear qué tiempo iba en el partido. Pero algo que tampoco muchas personas saben es que en el polo tienes que cambiar de caballo cada 7 minutos. Entonces, el tener tu reloj en la muñeca era una manera de saber cuándo tocaba el cambio. Ahora, este reloj es sumamente icónico, pero a la vez no es tan reconocible. Tenemos relojes reconocibles por el mundo en general, como lo es el Subminer, como lo es el Daytona, como lo es el Speedmaster, como lo es muchos modelos de Cartier. Pero este reverso es reconocible y es muy reconocible básicamente solo por la gente que sabe de relojes. Y eso es algo que me gusta mucho de este modelo. No hay muchos relojes que son rectangulares en su forma. Solo existen icónicos, el Tank y este. Pero muchas personas cuando ven este reloj de lejos piensan que es un Cartier Tank. Y es una de las cosas que más me gustan de este Giorgio LeCoultz. Obviamente, lo que lo hace diferente al 99% de los relojes que están en circulación el día de hoy es esta cuna y el sistema de rotación tan peculiar que tiene el reloj. Este siempre ha sido uno de mis relojes favoritos, pero cuando Giorgio LeCoultz me invitó a un workshop para armar y desarmar este reloj, todavía me enamoré un poco más porque te das cuenta de toda la artesanía y todo el ingenio humano que entra creando una de estas piezas. Entonces aprendes a apreciar todo lo que hay adentro. Ahora, en esos tiempos, y cuando digo esos tiempos me refiero a los 40, 50, hasta los 80, 90. Los relojes eran herramientas, eran cosas que de verdad utilizabas. Los Rolex se utilizaban para bucear, los relojes, los Hamilton se los llevaban a la guerra porque eran herramientas, eran instrumentos. Pero ahora, ahora son lujos. Y más que lujos, son básicamente reliquias, que es algo que lo vuelve muy especial. Y lo que este reloj tiene todavía más de especial es que es personalizable. Sí, todos los relojes son personalizables, pero no tanto como este. En este reloj, Giorgio LeCoultz puede crear literal obras de arte. Volteas la carátula y pueden hacer pinturas de enamel, pueden hacer grabados. Y puedes traer recuerdos siempre en tu muñeca. Por ejemplo, en este tenemos las iniciales de Mi Hijo grabadas. Y creo que es algo que hacen muy bien ciertas marcas de la industria, como Patek Philippe o en este caso Giorgio LeCoultz. Que cuando te venden un reloj, no te están vendiendo una pieza de metal o de metal precioso con engranes y resortes que te dan la hora. Eso es lo último que estás comprando. Cuando compras una pieza de estas, ellos están vendiendo algo que incluye a las futuras generaciones. De hecho, el slogan de Patek es, nunca eres dueño de un Patek, solo lo cuidas para la siguiente generación. Y eso en realidad es cierto, desde un punto de vista psicológico. Y si no tienes hijos y algún día esperas tenerlo, espero que algún día me entiendas. Pero si tienes, seguramente me vas a entender que muchísimas cosas de las que haces son para tus hijos. Si compras una casa es para dejarles patrimonio, si compras relojes es para que te recuerden, para que si algún día tienen algún problema económico lo puedan vender o que nada más te recuerden cuando se lo pongan. Si compras una camioneta es para llevarlos a todos de viaje. Y creo que este tipo de marcas llegan muy bien a su consumidor porque cuando compras esto no estás comprando algo para ti como tal. Que o sea, sí, tú lo disfrutas, pero es algo mucho más allá. Es algo que vas a disfrutar tú y que seguramente va a disfrutar tu hijo y que seguramente va a disfrutar tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto. Obviamente si las cosas salen bien. Y eso es lo que me encanta de estos relojes que son atemporales. Que así como este reloj se usó hace casi 100 años, yo puedo disfrutar el mismo diseño y espero que mi hijo lo disfrute y mi nieto lo disfrute y así y así. Ahora, este reloj fue inventado con un propósito. Era un reloj deportivo, pero lleva ya mucho tiempo sin ser un reloj deportivo como tal. Y es algo que pasa con el Royal Oak de Odomar Spiguet. Es algo que pasó con el Submariner de Rolex. Es algo que pasó con el Patek Nautilus. Y obviamente que pasó con el Chuchul Kult. Fueron relojes que fueron creados con un propósito. Pero con el tiempo se fueron refinando. Con el tiempo se fueron ajustando a las necesidades del mundo. Pero sobre todo se van ajustando al tiempo. Y como les dije, los relojes ya no son herramientas. Ya son joyas, ya son reliquias. Entonces los relojes deportivos pasaron a ser relojes deportivos a ser relojes de vestir. Y antes, algo que se usaba para jugar en un partido de polo. Ahora te lo puedes poner perfectamente con un traje. Para ir a una boda. Y vas a ser seguramente la persona más elegante en esa boda. Porque todos los demás van a llevar Rolex Submariner o APs. Bueno, sí. No en todas las bodas, pero me entiendes. Y algo que me encanta de este reloj. Que de verdad es algo que disfruto mucho. Es la relación que tengo con él. Porque es un reloj de cuerda manual. Entonces quiero que escuchen. Todos los días que me lo pongo, le doy cuerda. Le doy un poco de alimento. Y veo como ese corazoncito empieza a latir. Pero además es un reloj interactivo. Porque no es nada más le das cuerda y te lo pone. Como un reloj de buceo. Te puedes dar vuelta al bisel e interactúas con este reloj. Este es lo mismo. Este puedes estar jugando con él. Lo volteas. Lo regresas. A mi hijo le encanta. Cuando ve que traigo puesto este reloj. Le encanta decirme. Ah, es el que se voltea. Y se voltea y ve sus iniciales. Y sabe que este reloj algún día va a ser suyo. Pero además, como es carátula blanca. Que es una carátula espectacular. Todo este reloj está diseñado con la dimensión áurea en mente. Entonces es un reloj perfecto. Estéticamente es perfecto. Matemáticamente también. Pero le pones cualquier correa. Y se ve espectacular. Ahorita trae esta de verde olivo de Deluxe. Que está impresionante. Hace que el reloj brinque. Que resalte. Y es un reloj cómodo. Por lo general estamos acostumbrados a los relojes redondos. Pero en este caso este es rectangular. Pero la línea sigue perfectamente mi muñeca. Es rectangular. Pero a la vez. Pues sí. O sea, vean el perfil. Y vean cómo sigue esa muñeca. Y entonces lo vuelve un reloj ergonómico. Lo vuelve un reloj perfecto. Cómodo. Pero sobre todo. Este es un reloj. Que si sabes, sabes. El que no sabe. No lo va a identificar. Va a pensar que es un Cartier. Va a decir, pero si sabes, sabes.